Espero que él te convierta en su reina Que ponga en su cuello las joyas más bellas Y que vuelve importante ante la sociedad Espero que él llene tu ambición Y te lleve a vivir a la mansión más bonita Que me suma tu amor como un trofeo en mi trina Con su dinero que limpie tu reputación Espero también que todas las veces que te haga el amor Que en vez de pétalos de flor adorne tu cama con puros billetes El dinero en tu piel te hará estremecer Y él creerá que lo quieres Espero también que todas las veces que te haga el amor Te traicione el corazón Y lo que en placer tú le digas mi nombre Aunque finjas ser fiel Tu condena será Amar a este pobre Espero también que todas las veces que te haga el amor Que en vez de pétalos de flor adorne tu cama con puros billetes El dinero en tu piel te hará estremecer El dinero en tu piel te hará estremecer Y él creerá que lo quieres Espero también que todas las veces que te haga el amor Que traicione el corazón Y lo que en placer tú le digas mi nombre Aunque finjas ser fiel Tu condena será Amar a este pobre Amar a este pobre